En Campeche, el cultivo de la papaya representa un gran potencial para la economía local, ya que en la entidad se siembran 500 hectáreas en los municipios de Campeche y Opelchen, con una producción de 33 toneladas por hectárea, señaló el subsecretario de Desarrollo Agrícola de la SDR, el médico Genaro Abreu Barroso. En total, son 13.122.25 toneladas de papaya que se obtienen del campo campechano a un precio de 4.546 pesos por tonelada, y el mismo gobernador estuvo al inicio de la siembra del cultivo. Sí, acá estuvo, cuando se inició todo esto el cultivo, estuvo acá, nos vino a visitar, nos apoyaron con el sistema de riego, que está en proceso, de hecho, el proyecto. Se metió el apoyo y aquí estuvimos platicando, desde la plantación y hasta ahorita. Durante una revisión a los cultivos en la comunidad de San Antonio Bobolá, donde el gobierno del estado apoyó con plántulas de papaya, se dijo que el gobierno de Fernando Ortega Bernés sigue comprometido con el campo. Y pues aquí estuvimos con los compañeros cuando iniciaron el proyecto, aquí estuvo también el señor gobernador. Y bueno, yo creo que aquí podemos ver el reflejo de todo el trabajo que también ellos han venido haciendo. Ya están en el momento, en la hora de la cosecha. El precio yo creo que está bien en estos momentos, hablamos de 4.500 pesos por tonelada. Hasta ahora, bueno, la papaya se está yendo a la central de abasto, como la mayoría de los productos que salen de aquí de Campeche. Para este día, José Colorado.